Pasamos ahora al básquet pre-federal, se desarrolló este fin de semana para Ferro de Pico, una doble fecha para Independiente solamente de un partido, el duelo entre Piquense que se dio nuevamente en el colcito de talleres tras aquellos enfrentamientos con algunos problemas también entre los hinchas y entre jugadores en la última liga federal, se desarrolló este partido, Ferro lo ganó sobre el final y además le ganó el Bois el domingo y ahora es el nuevo líder de la región Cap 2 de este pre-federal de básquet 2023. La verdad que fue un digno rival, ellos sabíamos que son intensos, nosotros también, capaz no nos sentimos, no hicimos lo que veníamos haciendo de correr la cancha, pero nos pusimos fuertes defensivamente y después del ataque empezamos a fluir y es lo que hacemos, tenemos que defender para después adelante fluir solos. Creo que la individualidad hoy superó al equipo en Ferro, me parece que esa fue la ventaja que tuvieron por sobre Independiente en un tema del partido. Sí, sí, es algo que vamos a tener que trabajar, no jugamos tan cómodo como nos gusta, si no más es por momentos de individualidad de cada uno y nosotros esas cosas seguramente va a ser lo que vamos a laburar en muy poco periodo porque el domingo tenemos la fecha, pero sí que por suerte estos partidos hay que jugarlos con el alma, con la cabeza y creo que lo demostramos que lo hicimos bien. Al cabo es un partido que tenés que ganar, después vemos si jugás bien o no, pero tenés que ganarlo para sumar puntos importantes. Sí, obvio, nosotros sabíamos que ellos no iban a plantear el juego que nos plantearon, muy físico, nos iban a obligar a jugar desordenados, pero nosotros teníamos que mantener la calma y cuando lo conseguimos hacer nos dio fruto el ataque. 6 victorias consecutivas, habla de que lo de Rally Con ya quedó como un traspié lejano. Yo creo que lo de Rally Con nos ayudó para un golpe de realidad, que es una zona complicada donde nadie nos va a regalar nada, nosotros tenemos que hacerlo, lo nuestro y los 6 triunfos es mérito del laburo de día a día en toda la semana y hay que seguir para seguir con los triunfos. Es duro cuando perdés y más cuando perdés con Ferro, que ya se ha hecho un clásico en la ciudad. Como hablamos en el vestuario, rescatamos que tuvimos buenos pasajes, tuvimos quizás lo que fue el mejor partido nuestro desde lo personal, se vieron cosas muy buenas. Sobre todo frente a la adversidad, que bueno, faltó Nicolás Enríquez, que está de vacaciones y es un jugador muy importante para nosotros. La salida temprana de Saulo y nos quedamos cortos en la rotación de pivot, que bueno, que Bruno la verdad que dio una mano enorme. No tiene los meses de entrenamiento que tenemos nosotros, pero la verdad que fue un toro hoy y supliendo con la perla y conmigo, que bueno, no somos pivot naturales, pero dimos una mano grande. Pero bueno, queda ese gusto agridulce entre el haber jugado bien y el que no se nos dio. Yo creo que es más allá de lo que charlábamos recién, de que se nos escapa la pelota en el rebote ahí atrás y bueno, y termina en falta de Frigerio, que no es rol libre. Quizás no tendríamos que haber aprovechado en el momento que nosotros sacamos 8 o 9 puntos de diferencia y apretar un poquito más el acelerador. Pero bueno, Ferro nos planteó una defensa buena, nos hizo tomar los tiros que ellos querían que tomemos y nada, no se nos dio. Fue un conjunto de cosas, no se define solo en esa jugada. Ferro de Pico le ganó entonces a Independiente, volvió a repetir el triunfo ante Old Boys de Santa Rosa en este andar del Pre-Federal de Básquet. Ferro se puso al día y al vencer a Caju y Old Boys ha llegado a la cima de las posiciones, tiene 15 y ha superado a Old Boys, a Argentina, a Trencarauca y a Independiente. Ahora vemos imágenes del básquet. Ayer comenzó a rodar la pelota para Pico Fútbol versión Liga Argentina de Básquet 20-23-20-24. Con los partidos confirmados ya para el comienzo de la temporada, el decano jugó su primer amistoso ante Jepu de San Luis en un parque de Ángel Arrea que tenía anatónica como si fuera ya un partido oficial. Y eso que era el primer amistoso de la temporada que se va a repetir también el próximo miércoles 21-30 ante este rival en el segundo duelo preparatorio. Y también analiza Pico Fútbol jugar si es posible, si el calendario se lo permite, algún duelo con Independiente. Ayer se mostraban ante el público Raúl Pelorroso, el base ex San Lorenzo, Francisco Tarnowic, ex Oberá, Facundo Sanz, el pivot ex San Lorenzo y del Progreso que ya ha jugado en Liga Argentina, Tobias Cravero que viene de Rivadavia de Mendoza y Emiliano Sombra de Alem de Bahía Blanca. Además de los juveniles y los jugadores que ya venían disputando la temporada pasada como son Manuel Peronet, Facundo Eberhard, Felipe Bonfigli, Augusto Rossi y Franco Salabardo. El cuerpo técnico que ahora encabeza a Lisandro de Tomasi cuenta con Pablo Wenderburg y con Andrés Larrazolo que ayer sumaron sus primeros minutos en cuatro cuartos de diez minutos cada uno ante Gepu buscando la mejor versión. Típico de pretemporada, fue poco el goleo que se dio ayer en el Parque de Angelarrea. 64 puntos para Gepu, 58 para Pico Fútbol que marró mucho desde el perímetro que no fluyó tan bien en el segundo tiempo en ofensiva pero que le sirvió para ver cómo está plantado para esta próxima Liga Argentina. Que va a comenzar para el decano el 17, martes 17 de octubre en Viedma ante el Deportivo Viedma. Continuará el jueves 19 de octubre ante Villamitre en Bahía Blanca y luego tendrá tres partidos como local. El 29 de octubre ante Provincial de Rosario y luego ante Tomás Rocamora y la Unión de Colón. Ambos estos equipos de Entre Ríos. Pico entonces jugó su primer amistoso, tercera semana de pretemporada para el conjunto que dirige de Tomás. Y mañana escucharemos la palabra del entrenador que ha llegado también desde Villamitre esta temporada para reemplazar a Marcelo Germanetto. Pico me da la sensación con un equipo con piezas que van a fluir bien en su posición. El pivot Cravero o Sanz bien en el poste bajo. Buenos perimetrales, Bonfilles jugando de alero como él llegó y lo hacía en River Plate antes de venir a generar Pico. Creo que el equipo ha sumado muy buenas plazas y además algo que es cierto. Lo hace con tiempo y va a comenzar la temporada ya con el plantel prácticamente completo y cerrado. Algo que no pudo hacer en la temporada pasada. Pico ayer jugó, no fue con Victoria pero sí de alguna forma se pudo mostrar ante su gente que lo acompañó un buen número en el Parque Ángel Larrea en el primer amistoso de pretemporada.